Ay, 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 yo tengo mi amorcito mamá Ay, 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 me encanta mi amorcito mamá Ay, 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 un rico bomboncito mamá Ay, 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 es todo mi amorcito mamá Me hace soñar con solo un te quiero Cuando se abre sus labios para darme un beso Me hace cantar feliz todo momento Feliz canta mi alma desde el sentimiento Oh, la, 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 la Oh, la, 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 la Oh, la, 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 la Oh, la, 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 la Me hace cantar el cielo y las estrellas Me hace sentirme el dueño de cada una de ellas Me hace volar con solo una sonrisa Ella es el sol que a mi vida ilumina Me gusta cuando me mira y cuando me acarician Sus palabras divinas a mi alma fascina Me gusta de su sonrisa cada que me platica Es toda una aventura que jamás se termina Me hace alcanzar el cielo y las estrellas Me hace sentirme el dueño de cada una de ellas Me hace volar con solo una sonrisa Ella es eso que a mi vida ilumina Me gusta cuando me mira y cuando me acaricia Sus palabras divinas a mi alma fascina Me gusta de su sonrisa cada que me platica Es toda una aventura que jamás se termina Oh 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 Oh, oh, ah, mo, 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 mo Oh, ah, mo, 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 mo Gracias por ver el video.